¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal va? En fin, nos hemos gastado todo el oro, tenemos el arma a tope de power, pero nos faltan cositas. Nos falta todavía esto, que para esto tendré que hacer más runes y sacar pues 90.000 de oro como saqué antes. Por cierto, la runa anterior, la de la salamandra, la perdimos primero por dos cosas, ¿vale? Primero porque no vi los ataques de meteorito, que fueron los que más me mataron, lo que más daño me hicieron fueron los meteoritos, ya sé cómo esquivarlos, ¿vale? Ya no creo que la salamandra me vuelva a matar porque ya sé cómo funciona ese ataque. Y segundo porque estaba en dificultad tres, ¿vale? En... en piedra de invocación lo tenían... bueno, lo tenían dos. Que joder, doble y difícil. Pero voy a ponerlo en cero para poder hacerlo más cómodo y ver el nuevo contenido y ya está. Así que vámonos a la other mine, vamos a probarlo, ¿eh? Necesita para cruzar. Sí. Muy bien, prepárate paisano, esto solo tomará un momento. Este es el contenido... hostias. Me acaba de matar. Logro desbloqueado. Llegar a other mine. Hostia, mi espíritu. Ah, esto es lo que os dije de la... de la corona. ¿Veis que hay una coronita en la cabeza? Esto es lo que os dije yo de la corona. Este es el contenido anterior a... a Golden Core, al que jugamos el otro día. ¿Y esto? La ejida de Siegfried. Causa dolor al portador. ¿Y por qué está ahí tirada sin ningún tipo de...? Este es el tío que nos hace los... los tradeos. Espérate un momento. ¿Qué debo hacer? ¿Debo elegir una de cada? Pacto de... colocar bombas consume salud, no me interesa. Las salas secretas son aún más secretas. ¿Por qué me darán maldiciones? Claro, para sinergizar, ¿no? Con algunas cosas. Causa daño al portador. Causa dolor. El paladín Siegfried entregó su alma en sacrificio a Shogul para salvar a su familia. Por lo tanto, fue condenado para toda la eternidad. O sea, entregó su alma a este tío para salvar a su familia. De cambio fue condenado. Por cierto, cuando llegas a la other mine, creo que te bajan todo a nivel 1. O sea, vuelves a empezar de cero. Poyete de oro. Ah, vale. Puedes escoger una de cada cosa. Aumenta la velocidad de lanzamiento. Inflir más daño de voz. Ah, y tengo que llevarme una maldición sí o sí. Ah, tienes que escoger una cosa de cada. Y venga, para abajo. Interesante. Antecámara 1. Hostia, que estamos en Golden Core. ¿Por qué estamos en Golden Core tan pronto? Yes, es que voy sin nada. Fíjate lo lento que pego. Voy full sin nada, eh. Ah, pero los enemigos también son débiles. Campana de iglesia. ¿Por qué se llama campana de iglesia? Vale. Eh, aquí hay una reliquia. Y esto creo que es infinito hasta que mueres, me parece. Uh, esto es crítico, ¿no? Más probabilidad de crítico. Nice. Pude haberlo reiniciado con el trans... Trans... Lo que sea. ¡Me caigo! Son todos enemigos débiles. Buah, pero qué lento me siento. Qué débil me siento. Qué todo mal. Claro, todos los niveles están adaptados. No tengo bombas tampoco. Es que no tengo una mierda. Vaya, oye, te he metido, campeón. ¿Puedo tener que matar a la salamandra? Vale, esto es para bajar. Me hace falta una llave. Ahí está la llave. Qué rico. Pero me conviene gastar una llave en una bendición. No sé lo que decirte, ¿eh? ¡Oh, otra llave! ¡Ah, me he quemado! Aquí tengo que pincharme en todos. No, gracias. Me conviene gastar... Es que, a ver, ¿esto qué es? Por cierto. Reduce la velocidad silenciosa. Ah, indestructible. O sea, que ataco a esta velocidad siempre. A menos que me la mejore. Qué putada tan grande. Eliminas una maldición. Más daño de oscilación. Voy a ponerme esto. Porque, total, no puedo quitarme la de velocidad. Pues, al menos si pego lento, que pegue fuerte. Velocidad de lanzamiento. Me da igual. No utilizo nunca la velocidad de lanzamiento. No utilizo nunca la... El lanzamiento. Así que me da bastante igual. ¡Ah! El fuego, coño. Ingenier. Esto va a ser complicadete, chavales, ¿eh? Vale, coge ahí, pajarete. Sin miedo. Perfecto. Miedo de ratas. Estamos en Golden Core, ¿eh? Como si Golden Core fuera el primer mapa del juego, ¿sabes? Cofre maldito. ¡Eh! ¿Por qué tengo otra maldición? Infligen menos daño. ¡Oh! Pero... ¿Cada piece me va dando maldiciones? No, los cacos malos. No. Los odio a muerte. ¿Qué es esto? Probabilidad de envenenar a tus enemigos al impactar. Veneno incapacitante. Creo que no lo había conseguido nunca, creo. El veneno incapacitante. ¿Esto qué es? Aumentar las opciones de bendiciones. Aumentar la salud máxima. Las opciones de bendiciones me da igual. Ah, ¿será que vamos mejorando todo en Other Mine? Todos con llaves. ¿Te puedo vender algo? Nah, no voy a venderte nada. Me gusta todo lo que tengo. Lo de las maldiciones es una putada. Sobre todo la de los cacos. Los cacos hacen un daño que... ¡Flepas! ¡Coño! ¡Qué lento ataco! ¡Qué lento todo, tío! ¡Ajá! Ahora, muérete. Buena, gerier. Dios, cuidado. Esto es para dejar reliquias, ¿verdad? Sí, me voy a llevar el tesoro, el cofre este. Llena la tienda. Llenas la tienda. No me interesa, supongo. Escúchame. El escudo este de Sigmund, o como se llame. Sí que se sabe muy bien qué hace, ¿eh? La égida esa. ¿Alguien lo sabe? Bueno, podría mirar en la wiki. Espérate. Otra maldición. Todos los enemigos influyen daño a veneno. A ver. Égida de Siegfried. Me vais a perdonar que lo mire, ¿vale? Siegfried. Undermine. Siegfrieds egis. Coño, aceptar. Ah, vale. Esto es lo que me provoca la maldición cada piso. Las maldiciones provocadas por estas reliquias están marcadas en rojo. Y son indestructibles. Hostias. ¿Cómo? Las maldiciones que tienen un efecto único se remueven cuando se activan. La muñeca puede evitar estas maldiciones. El escudo no puede ser destruido, vendido u ofertado en el altar de las reliquias. Ah. Dice que una vez lo transformes en el escudo del paladín no aparecerá más. ¿Y cómo lo transforma en el escudo del paladín? ¿What? ¿Cómo lo transforma en el escudo del paladín? No lo pone aquí, ¿eh? No lo pone, no lo pone. No tengo ni idea. O sea, puedes transformar la égida esta en el escudo del paladín. Bueno, los sacos reventándome los letreros también. Ah, la égida puedes elegir no cogerla, ¿eh? Yo la he cogido porque, yo qué sé. La he visto ahí y he dicho, ¿qué es esto? Dámelo. Pero puedes elegir no cogerla. Y entrar en la mina sin necesidad de cogerla. Uy, va. Esto es muy bueno. Defensas elementales, ¿eh? Para que el fuego me haga menos daño. Cuidado. Qué lento ataco, tío. Esto va a ser muy chungo. Os lo digo desde ya, ¿eh? Uf, lo he cogido al límite. ¿Qué maldición me ha puesto? Ah, sí, lo del veneno. No tengo llaves para entrar ahí. Se está quemando. Valiente bobo. Hola. Uy, comidita, gracias. Se puede romper. Ahí tampoco. No puedo entrar en la reliquia. Por favor, dadme llaves. Aquí hay un boss, ¿eh? Puedo ser en el piso 3. Normalmente es en el piso 4. Va, tengo que tener cuidado con los cacos. Tengo un montón de bombas. Vale, puedo hacer esto sin problema. ¿Llave? Por favor, dame llaves. ¿Qué habrá aquí? Vale, la tienda secreta. Gracias. Pues voy a por la puerta de la... De la reliquia, ¿eh? De nada me sirve la bendición. Bueno, sí me sirve. Me podría quitar una maldición de las que llevo. La de los cacos, por ejemplo, pero... Creo que la reliquia es más importante. Javier, deja de saltar, pelotudo. Descubre más estancias secretas. No me vale de nada. No me vale de nada. Porque las estancias secretas son... Son... ¡Ay! Me he quitado dos. Están más ocultas con la maldición. ¿Está la salamandra? Hostia, tu... La salamandra del primer boss. Tócate el nepe. Toma. Vale, pues le quito un montón de vida, ¿no? Vale. Si no le quito vida, tío. No le hago nada, gente. Ahí van los meteoritos. Hay que moverse, ¿eh? ¿Cuántos son? Cuatro. Cinco. Cinco meteoritos. Vale. ¿Pero cuándo le pego? ¿En qué momento le pego, loco? Vale, ahora. Solo puedo pegarle cuando esté quieta. Vale. Corazón del mundo. No me ha visto, ¿no? Sí. Vale. Tira cinco meteoritos siempre, ¿no? Oh, qué pesada eres. Oye, también ha sido muy mala suerte, ¿no? Que tocara este boss. Este piso, que diga. No sé. Llamadme loco, ¿eh? Vale, no me ha dado un solo meteorito. La puedo matar si tengo mucha paciencia y juego bien. Vale. No, no. Uf. Uf. Vale, dos, ya le he pegado. ¿Sí? Un momento. Vale. 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 Vaya fail. Perdona que estuviera callado, ¿vale? Pero estaba aquí ocupado. Están llamando. Estoy muerto, estoy muerto. No puedo. ¡Ah! Y creo que solo le puedes pegar en la cabeza, ¿no? Vale. Vale, fácil. Si, en verdad, el boss es sencillo. Con calma te lo haces. Nada, pero cuando me... Me... Tío, me medio rosa y me mata. Me medio rosa, me medio rosa y me quema. O sea, simplemente medio rozándome me pega. Me parece un poquito injusto. Voy a volverlo a intentar, ¿eh? Voy a volverlo a intentar. Mother of my... Vámonos. Vale, puedo... Puedo coger... No llevarme esto. Velocidad de asilación. Esto que me cura. Quiero el pollete. A ver. Cerro de salud máxima. Las caídas causan... Vale, ahora voy fuerte, ¿no? ¿Me la llevo? Nah. Nah, hasta que averigüe cómo se transforma en escudo de paladín, no me la voy a llevar. Es que seguramente la transformas en escudo de paladín si te lo pasas. Si te pasas la run con eso... Buah, encima me sale el dragón. Pero vamos a ver. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ah, y me puedo quitar esta maldición, ¿eh? Vale, buena. Me puedo quitar esta maldición si consigo una llave. La de las caídas. Bien. Al menos ataca un poco más deprisa que la run anterior. Muérete, coño. Pesado. Lo que... El no tener... Joder, Dios, sin querer. El no tener bombas ni llaves... Buena putada, tío. Coño. Coño. Vale. Aquí está. Hombre, no. Deja caer bombas. Espérate. Quita. A ver. Ah, no salió nada en las piedras. Qué mala suerte. Vida máxima. Y una llave. Vámonos. ¡Ah! ¡Feo! Joder, qué paliza me ha dado. Vaya paliza. Esto es para bajar. Voy a eliminar la curación más efectiva. La velocidad de lanzamiento. Voy a eliminarme la maldición. Y así guardo la llave para el siguiente piso. ¡Uy! Las palomitas de oro. El oro se multiplica. Vale, no está nada mal. Me voy curando un poquito, ¿eh? Con la vasija. Bueno, vasija o la gorda de cerámica esa. Oye, pero coge. Poyete. Qué lento eres, hijo. ¡Uf! Me siento tan vulnerable. Acostumbrado a lo pe que estoy con mi personaje principal. Guarro. Eres guarro. Debería abrir la tienda más que la reliquia, yo creo. Aquí puede venderme llave. Pues no. No me venden llave. ¡Ay! Quiero la llave. Igual tuve que ir a lo seguro, tío. Y coger la reliquia. En lugar de abrir la tienda. Pero bueno, he apostado y he perdido. Así es la vida. That's life. Mira, si tuviera fuego y encendiera esto, me daría un cofre. Así es la vida, chavales. Dura. Como la verdura. A ver si también es algo bueno. Uy, el juego de los cofres. Nice. ¿Que sí, hija? ¿Que te he dicho que sí? ¡Ah! Me pide 400. Maldita estafadora. No tengo bombas. Es que no tengo nada. ¡Ah, coño! Mira, si hay fuego aquí. No me da nada. ¡Qué raro! Vale, cuidado con el bobo este. Vale. Pues nada, tío. Vámonos. ¿Había una bomba en la tienda? Oh, me acaba de venir un flash en la cabeza. Creo que había una bomba en la tienda y no la he cogido. Ahí no puedo entrar. Podría haber cogido al menos el cofre rocoso. Al menos podría haber cogido al cofre rocoso, tío. Quítate en medio, coño. La otra es la tienda súper secreta. Bueno, súper secreta. ¡Ey! ¿Qué es esto? Tarjeta de crédito de oro de hurtador. Con un límite de 5.000 de dineros sin interés. ¿Cómo? Letra no tan chica. Este contrato no se anula en caso de muerte o desmembramiento. Su pariente más cercano será responsable del pago. ¿Tengo un crédito de 5.000? Me voy a llevar la bomba y me voy a aumentar la vida. Su pariente más cercano. O sea que todos mis personajes ahora adquieren deuda. Hasta que la paguen, ¿no? Bueno, si la uso, claro. Terrier, ¿quieres dejar de saltar en los pinchos? Me parece tontísimo. Me parece muy tonto, Terrier. No sé yo si podré matar al dragón, ¿eh? Os lo digo ya. Uf, comidita. Gracias. Me gustaría arme esto. Es que lo de reducir daño elemental es muy bueno. No tengo llaves, no tengo bombas. Bueno, aquí tengo una. Gracias. Ups, que se la rompe yo. No tener llaves es una putada enorme. Vale, pues te sube nivel. Me da igual. Llave. Ah, tengo bombas. Pues ya me he quedado sin bombas. No ha sido muy worth esto, ¿eh? Hay un dinerito. No ha sido nada worth. Papam, pam, 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 pam. Un dragón. Que de verdad, tío. A ver, ¿qué podemos hacer? Va. No nos vengamos abajo, ¿eh? Cuidado. Con calma. No tiene tanta vida, ¿eh? Estoy con los minions. ¡Ah! ¿En serio? Ahora salen dos, creo. Sí. No, me he caído. Los minions son un coñazo. Joder, el daño que me hacen. Vale. ¿Qué va, tío? Es que es una locura esto, ¿eh? O sea, ¿cómo me pones a estas fases? Es una locura. Voy a intentarlo otra vez. Vámonos. Por favor, ponme el primer nivel o el segundo o el... No sé. Las tiendas bloqueadas están doblemente bloqueadas. Las reliquias pueden convertirse en pociones. Voy a llevar esto. Aumentar los ingresos de oro. Cocinar la comida. Joder, qué reliquias de mierda, chaval. Madre, qué mierda. Llevo una poción adicional, una poción adicional. Vale. A ver, ¿qué pasa? Vale, 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 vale. Esto está mejor, esto está mejor. Las mazmorras de Devilmore. Bien, bien. Esto está mejor. Aquí tenemos una maldición. Es que no es por la dificultad de los bosses. Porque las salamandras, si las juegas con calma... Joder. Tío. Las salamandras, si las juegas con calma, puedes llegártelas a hacer fácilmente. Pero tienen tanta vida que cualquier error se castiga al doble. Ese es el problema. Vale, que tienen tanta vida, el dragón y la salamandra, que si cometes errores, pues te mueres. Ya está. También te digo, el boss de este nivel, que es el golem, tampoco es tan fácil. Vale, está aumentando el daño. El golem hace bastante daño también. Es un cabrón. Uf, un plano. ¿Sabes que puede haber planos aquí? ¿Qué es? 108 cuentas. Se ha fabricado el objeto del herrero. ¿Y ese ítem? Una poción de vida, me la quiero llevar. Llavecita. No voy a gastar la llave. Uh, no voy a gastarla igualmente. Ah, joder. O sea, que no quiero gastar la llave en bendición, ¿vale? Logro es bloqueado, como la virgen del puño. ¿Eso qué es? A ver. Como la virgen del puño. Has boicoteado 500 cacos. Has boicoteado 500 cacos. Voy a llevar esto. Y yo pues con tres llaves, igual si me renta... Buscarme una bendición. Nada, paso. Paso. Voy a guardar la llave para lo que es de verdad importante. Reliquias y... Y tiendas. Uf, aunque con el oro que tengo. Let's go. Let's go. Vale, cuidadín con el fuego. Eh. Dinerito. Uh. Vale, aquí podemos gastar bombas en lugar de llave. Y me la devuelven. Fantástico. Otra bomba. Vale. Nice, 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 nice. Dame algo, porfa. A ver. Tonto feo. ¿Quieres cargar aquí? Es tontísimo, hijo. Es tontísimo. La hitbox, eh. La hitbox del mapa, macho. Increíble. Oh, 550. Sí, señor. Mmm. Ni tan mal. Y vulnerabilidad de explosiones propias. Y aumenta el daño de las bombas. Si tuviera más bombas, sería maravilloso. Porque es una reliquia que no he tenido nunca. Solo cuando la he crafteado. Nada más. Va a la tienda. Me. Me voy a ver esto. Y de aquí, esto es... Aumentar la distancia. Nah, no quiero nada. Voy a abrir la bomba esta. A ver si es... Joder. Bueno, llave por bomba no está nada mal. Y puedo realmente... Le puedo vender esto, eh. Sí. Me saco un dinerito extra. Es que esa reliquia no es muy buena. De hecho, como easter egg. O como detalle, mejor dicho, no easter egg. La reliquia es el traje del caballero cebolla. El Dark Souls. ¿Vale? Es que como no utilizo las bombas para hacer daño, ¿pa' qué la quiero? Qué poquito oro consigo aquí, tío. De verdad. ¿Qué? 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 Se supone que estoy aquí en... Estoy en suelo firme... Bueno, está inundado también. Pues no lo parece, eh. No parece que hay agua ahí. Dame esto. ¿Qué era el colmillo ese? O sea, me da velocidad, pero me la reduce. Con la maldición. Cábalo. ¿Algo bueno? No tan mal. Creo que no he esperado que se cocine el pescado. Me lo he comido sin más. Así que fake. Llavecita. Let's go. Vale, ahora vamos mucho mejor que en los niveles anteriores. Vale, eso me gusta. Oye, ¿esto qué es? Se le coge zarzas. Devuelves el daño pero amplificado. Dámelo. Y dame esto, y dame esto también. Esos 200 en el pescado sobraban. Pero bueno, da igual. Así voy a por el boss a tope. ¿Qué hay aquí? La reliquia. Vámonos. Ah, tiene campaña. No está mal. Vale. Vámonos. Ah, no es el golem. Es el gusano. Es verdad. Las mamorras de Bilboar son el gusano. Mejor aún. Oye, pues tiene un montón de vida. ¡Oh! ¡Nostia, me ha dado! Coño. Está un poco pesada las larvas, ¿eh? Vale. ¿Invoca más larvas de lo normal o me lo está pareciendo a mí? ¡Joder! Te juro que me está pareciendo que está invocando más larvas de lo normal. ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tío! ¡What! Pero... Pero qué dificultad es esta. No lo entiendo, chavales. No lo entiendo. No puedo pasarme un solo boss. Nada, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Tres runs. Tres runs en las que me ha sido imposible poder matar un boss. ¿What? ¿Esto está equilibrado? ¿Este juego está equilibrado? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta otra. Chao. 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 Chao.